Hay paro total de actividades este 9 y 10 de enero en Chubut. Lo ha anunciado la semana anterior, ratificado esta, ya está en marcha. Vamos a hablar con Martín Pérez, presidente de la Asociación Gremial Médica de Agremech. Buen día Martín, bienvenido a Ventana Andina. Roberto y Macarena, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Roberto, Macarena, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, igualmente. Gracias por atendernos Martín. En principio, al ser nuestra primera comunicación telefónica, si no me equivoco, en este matutino, lo primero y principal, después para hablar del paro y las demandas y cómo cronológicamente se han visto, para poner en esta situación, ¿no? Lagremech, ¿qué tipo de localidades? ¿Cuál es la extensión territorial en el vasto territorio justamente chubutense? Bien, sí. Tiene injerencia en todo el territorio de la provincia. Y tiene afiliados en cada una de las localidades, generalmente en las localidades más grandes. Es una cuenta pendiente que tenemos de ir afiliando justamente profesionales médicos en todos los pueblos del interior de la provincia para que se sientan representados y que no estén tan solos a la hora de ejercer algún tipo de reclamo y eso. Claro, acá, digamos, entonces, del noroeste chubutense, ¿por lo pronto no participan? En general, sí, porque, digamos, lo que hace el gremio es avalar a todos los médicos de la provincia, estén o no agremiados. O sea, la injerencia es para toda la provincia. Hay médicos ahí en la Comarca Andina, por ejemplo, hay médicos que están agremiados, pero no hay una gran cantidad como si en la costa o en las partes de Comodoro. Se comprende. Sí, pero cada profesional cuenta, ¿no? Desde ya. De hecho, ¿cuál es la situación en la que se encuentran hoy por hoy al momento de ya entrar en vigencia el paro? Bueno, básicamente el reclamo, el paro, se genera por una sucesiva cantidad de reclamos a los cuales no fuimos escuchados, sí, pero no con soluciones concretas, no hemos tenido soluciones concretas. El reclamo es recomposición salarial, es lo más urgente que estamos pidiendo, o sea, porque tuvimos dos años sin ningún tipo de recomposición salarial y los salarios quedamos muy desfasados con el nivel inflacionario que tenemos. Lo otro que reclamamos es la incorporación de médicos al sistema, porque se está yendo, parte de los médicos se están yendo, digamos, porque no es competitivo, los salarios son bajos, el trabajo es mucho, y bueno, por ahí deciden dejar de trabajar en el sistema, y no vienen nuevos profesionales a la provincia por justamente el mismo motivo, digamos, cuando tienen ofertas de otras provincias en las cuales los salarios son un poco superiores, deciden irse directamente a otras provincias. Y eso ha generado con los años que el sistema tenga cada vez menos médicos. Es algo que viene ocurriendo todos los años y se ha profundizado en estos últimos años. Y bueno, esas son las dos principales reclamos que los distintos actores de los distintos ministerios nos han escuchado, pero no nos han dado respuesta concreta. Martín, en el trabajo del gremio de médicos, entendemos también de la mano de los sindicatos, ¿no? También hay profesionales que están sindicalizados y que también junto a los otros profesionales de la salud provinciales también pugnan por unas mejoras salariales y por esta situación. O sea, hay una de sentarse a la mesa, digamos, allí con el Ministerio de Salud provincial. Sí, bueno, eso, digamos, ha ocurrido en realidad con las paritarias salariales, a las cuales nosotros siempre nos hemos sentado, pero nunca hemos estado completamente en conformidad, porque a lo largo del año 2022 se fueron dando aumentos que nunca, digamos, terminaron de favorecer al sector nuestro, al sector médico. Siempre fuimos por debajo de lo que pedíamos y ya le digo, estos dos años sin paritarias salariales quedamos muy desfasados y la pirámide se fue achatando, digamos, al punto de que hoy un médico ingresante cobra más o menos lo mismo que una persona de otro rubro que tiene antigüedad, por ejemplo. O sea, no hay ninguna diferencia. Bueno, es lo que estamos tratando de ver que nos den un poco de respuesta con eso. Martín, ¿hay alguna comparativa donde, digamos, se señale una provincia que tenga justamente mejor gestión de la salud pública, con mejores resultados? Hablo de dónde van los médicos, porque acá en Río Negro también se nos viene a la mente el mismo reclamo donde tampoco cubren un piso salarial, estuvo de hecho Aspur de los últimos dos años, ¿no? También en pleno reclamo. Entonces nos preguntamos, ¿estos profesionales que se están formando realmente se van a quedar en el país? ¿Están emigrando, digamos? ¿Qué hablan o qué comparan en ese sentido? Sí, qué buena pregunta. La verdad que la respuesta yo te la podría dar que a la provincia de Neuquén, por ejemplo, es una de las provincias que más va a ver a los urbanos. Es que Tienta, evidentemente, han tenido arreglos, yo recuerdo hace unos dos años atrás estaban los médicos en la calle, en la ruta, cortando la ruta. Después de eso lograron algún tipo de acuerdo por el cual hoy están en mejores condiciones. Sí, es un poco, un 40-50% mayor son los salarios ahí en Neuquén, por comparar algo. Sí, claro. No creo que, al menos no tengo conocimiento de emigrar, digamos, fuera del país. No, eso la verdad que no, porque es bastante complejo también. Sí, sí, no digo que sea la solución, ¿eh? No, 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 pero bueno, esperemos que no ocurra eso, digo. Seguro que sí, claro. Martín, entonces, ¿cómo se definió hacer este paro de 48 horas? ¿Qué actividades implicará? Solamente es la atención de guardia, urgencias y emergencias, los centros de salud están cerrados, los consultorios están cerrados, todo lo que tenga que ver con PROSAT también está todo cerrado, lo único que se va a atender es guardias de urgencias y emergencias. Una medida que a nosotros no nos gusta tomar, pero hace meses que venimos reclamando y en asamblea se decidió y se votó por el paro de 48 horas y ver el impacto que tiene, si genera algún tipo de respuesta, y de no mediar algún tipo de respuesta que va a continuar con paros de 72, 96 horas de duración. Gracias por estos minutos, por todo el detalle aquí para FM Patagonia Andina. Por favor, muchas gracias a ustedes por el interés. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Los médicos así ratifican el paro total de actividades el 9 y 10 de enero en Chubut, motivo por el cual hablábamos recién con el referente de la Asociación Gremial Médica del Chubut, Agremet.